¡Bien! ¡Venga! ¿Cómo están? ¡Bien! Básico Doble Izquierdo Doble Pertítelo Izquierdo Vuelta Otra vez Lo vas a curar, eh Vuelta 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 Otra vez Vuelta Dos Vuelta Atrás Sube los brazos Vuelta Sí Atrás Doble Vamos a repetir los brazos Básico Doble Seguido Izquierdo Llegame un grito Vuelta Abajo Izquierdo Izquierdo Queda grande Queda tu fuerza Cinco Seis Vuelta Ingrupad Un Prueba Por el further Un ¡Vuelta! 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 ¡Piéramos! ¡Vuelta! ¡Gracias! Te lo ricas Izquierdo Pienso Abajo Abajo. Comienza atrás. Otra vez. Comienza atrás. Oye. Cuatro ya. Ación. Otra vez. Tres. Cuenta. Cuenta. Tres. Y luego cuenta. Todos vienes arriba. ¿Cómo están? Cuenta. Por el otro lado. Oye. Cuenta frita. Con los hombros Subi, dos Ancho, mira, doble Subi Ancho Repítelo Tras Cuatro Arriba Arriba Repítelo Tres 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 Vamos con los hombros Adelante Ancho Subi Ancho Y vos Están Están Subi 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 Event Adelante Principal Estable сч Subi 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 Gracias por ver el video.